3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 28, 19, 20 ¡Gunho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pregúntale, güey! ¡Tome las fotos que sucedió en Petra! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡ henryodá tendrás dos vasosantiago detrás del escopoontón ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Gracias! ¡Gracias! Nos retornó en esta lucha siniestro, triunfo Bestias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, adolescencia! ¡Gracias, adolescencia! ¡Vamos! Antes, antes que nada, ¡Buenos años! Mira, mira, antes, y te vayas bien, aquí, tú, eres un luchador más, y yo, soy un luchador, que te doy el clavo. Segundo lugar, yo no necesito quince micrófonos, porque soy un cabrón, en el segundo lugar, donde te encuentre, te voy a partir tu madre, culero, ¿cómo ves, güey? Ni siquiera vamos intentándole, güey, nos vamos a reventar la madre de una vez. ¡Diva! 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 ¿Para qué me vas a andar buscando si aquí estoy, cabrón? ¡Diva! 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 ¡Diva No se van a romper las uñas ¡Chilliestro! ¡No te conocí una brava! ¡Vengan a los rudos perros! ¡Chilliestro! 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 ¡Sabe la escalera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Échale siniestro! ¡Chilliestro!